Hola que tal amigos del canal JuegaPepito, en esta ocasión les tenemos un nuevo tutorial para descargar e instalar en nuestra pc un juego llamado Hot Potato, es muy sencillo, en la descripción del vídeo les voy a dejar un link para que descarguen un archivo ejecutable, desde el cual ya vamos a poder instalar el juego en nuestra pc, una vez descargado vamos a seleccionarlo y le damos ejecutar como administrador y ya estamos en el juego, la temática algunos ya la conocen pero para los que no en la descripción del vídeo les voy a dejar un pequeño resumen de lo que se trata este juego, la ventaja es que podemos jugarlo local o también podemos jugarlo multiplayer online, para jugarlo online multijugador solo hay que darle clic aquí donde dice multijugador esperamos a que se conecte al servidor y va a tardar unos minutos en encontrar jugadores necesitamos que tengan instalada la misma versión y para jugarlo local o en nuestra pc solo le damos clic donde dice jugar Bien, ahora vamos a mandar un botón en précis por qué va a tardar unos minutos en un botón de la Argentina de arriba y va a la zona en la zona y va a trabajar que estará al servidor de la zona, para jugarla y va a ser el botón que están usando los todos los que están conectados, pueden estar en un botón de estar cercano de investoros y va a ser la zona en este objetivo que se conecte al blanco y va a mejorar la creación y va a tener una zona en el que estábarellante y va a tratar de Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.